¡Gracias! 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 Aproximadamente como en 2004, 2005 aproximadamente. Aquí hay gente muy buena y sobre todo que me dieron la oportunidad de tener una bici. Y lo que nunca he tenido yo en el pueblo lo tuve por acá. Por eso es que digo que ya no me ha recibido muy bien. La atracción por la bici y por la montaña, por la naturaleza para mí es más esencial. Y he practicado más la bici casualmente y sacamos tiempo para ello. Y la familia también, porque salimos por la mañana, estamos por la tarde con la familia. Y también montamos parte de la familia. Y también cuento con un hijo que ya está llevando como la experiencia y el seguimiento de la bici. Y entonces eso me da mucho para estar en esto y no jugando fútbol. Yo tengo cuatro hijos. Uno, pues, uno vive por fuera, otro estamos viviendo en la casa, el que les comento. Y son tres hijos, varones y la hija, serían cuatro, perdón. Pero yo me siento muy feliz gracias a Dios y gracias a ellos. Cuando son días ordinarios se pueden hacer 50, 40, 35 kilómetros por el tiempo, porque entramos a trabajar. Ya los domingos se dispone uno de cuatro o cinco horas haciendo un recorrido, porque hay más libertad de tiempo, de trabajo y con la gente que integra. Por eso me gustaría que cualquier persona o toda persona que tenga oportunidad y tenga físicamente, pueda destacar cualquier oficio, cualquier deporte, que lo haga. Así sea, montando en bici, trotando, jugando fútbol, lo que sea, pero hay que salir. La frescura, naturaleza, sí señores, eso es algo increíble, invaluable. Si pudiera uno estar más a menudo, mucho mejor. Yo he creído que siempre las cosas buenas durarán mucho. Yo trabajo o tengo un taller de tapicería de carros y carpas para soles, eso es el trabajo mío. Prácticamente yo he vivido y estoy viviendo de eso. Hermano, ¿y hasta cuándo le piensas seguir pedaleando a la bici? Sí, hasta cuándo mi Dios me dé salud, estaremos encima de la bici y tratando de fomentar el ciclismo. Nosotros, para montaña, nos gustan naranjitos y también nos gusta turbelés. Pesadas, no más duras. Pesadas, sí señor. No importa bajarse, son muy poquitos que nos bajamos, pero lo hacemos. Es como la otra ruta que es buena, es a la cumbre, eso es vía Acacias. ¿Por la acuncia? Sí señor, son aproximadamente 5 kilómetros, pero es muy bueno. Sino que pedirle más a la naturaleza es muy tremendo, porque por lo menos acá, con esto, ¿para qué más tenemos? ¿Hay tanto? ¡No! 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 ¡Médico, ¿qué pasó? ¡Johan, como siempre! ¡No! ¡No, médico, me extraña araña! ¿Pero fue que le pasó la bici por encima? Porque mire... ¡Médico! ¡Predito que cayó la mierda, médico! ¡Calla la mierda así! ¡Ay sí, mano! ¡Johan, como siempre! ¡Fue! ¡Cayó, hermano! ¡Tal vez de andar! ¡No! ¡Porque! ¡Ese no me la sé! ¡Qué frena! ¡El hombre tiene dos codos aspirados por estar montando bicicleta! Oiga, pero venga, médico, ¿usted sí la cagó? ¡Ahí sí nos faltaba y nos lo cagara la guala! ¡Donde pasa una vaca volviendo no cagas! Bueno, comando, muchas gracias por habernos acompañado aquí en La Bicimovida, hermano. Gracias a ustedes. Dios me lo bendiga a mí también, por supuesto, ¿no, hermano? Seguimos pedaleando. Listo, mi hermano. Listo. Vemos en la ruta. Gracias, igualmente. Bueno, gracias. 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 Gracias.